Con 131 casos, Puebla se sitúa como la tercera entidad del país con más robos de vehículos registrados entre los meses de enero y junio de 2021, de acuerdo con las cifras de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular. A la entidad poblana solo la superan los estados de México y Jalisco, en donde la agrupación identificó 374 y 221 casos respectivamente. Las tres entidades suman 699 robos de vehículos, que equivalen a la mitad de los 1.363 delitos de este tipo que se registraron en el país. De los 131 vehículos que fueron arrebatados a sus propietarios en la entidad poblana, 85 eran de tipo pesado, es decir, que eran utilizados para transportar mercancía, 17 ligeros y 29 eran particulares, según las estadísticas. De acuerdo con el informe de la Asociación, 20 municipios del Estado concentraron 109 de los 131 casos. De estos, San Martín Texmelucan y Puebla lideran la lista con 33 y 19 casos. Posteriormente se encuentran San Miguel Xotla y Esperanza, con seis robos de unidades, seguidos por Zaragoza, San Matías Tlalancalenca y cinco reportes cada uno, así como Palmar de Bravo con cuatro. Se señalaron tres robos con cada uno de los municipios de Tepeyahuilco, Tecamachalco, San Andrés Cholula, Coyoaco y Amozoc, así como los de Yehualtepec, Tepeojuma, San José Chiapa, Rafael Lara Grajales, los Reyes de Juárez, Chignahuapan, Acatzingo y Acajete. Respecto al comportamiento por cada mes, se indica que en enero fueron reportados 20, en febrero llegaron a 29, en marzo fueron 18 y en abril la cifra fue de 20, en mayo se ubicó en 19 y en junio los delitos llegaron a 25. El horario en el que mayor incidencia tuvo este delito de robo fue entre las seis de la mañana y el mediodía. Muy escasos casos se registraron después de las 22 horas. Sandra Domínguez, Plataformas Digitales.